Sí, un día movilizante, lo bueno que este año pudimos armar algo muy bueno, sumamos mucha gente, muchas compas que se sumaron, mucha gente, muchos vecinos. La idea de este evento para nosotros es conmemorar, poder recordar, si bien nosotros vivimos todo esto todos los días como una familia, poder crear un evento y que la gente se pregunte qué es lo que pasa, para poder decir, bueno, pasó esto y es algo que no queremos que se vuelva a repetir. Que haya un disparador, ¿no? Claro, que haya un disparador, ¿un por qué? ¿Qué están haciendo? ¿Estás loca? ¿Qué están pintando? ¿Qué están bailando? Que debe pasar, la gente pasa por acá y dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué había? Sí, sí, de hecho la gente pasaba a frenar y preguntaba por qué y nosotros acá estamos haciendo, cada uno trajo su arte, ¿no? Trajimos el vino, invitamos al ballet Mishkila, que era donde Carla formaba parte, que ellos la tienen muy presente de hecho todavía. Invitamos a Luz con su arte, un poco para que nos decore lo que es el mural que habíamos hecho ya hace dos años. Las brujas y tamboras que con sus bombos hacen los reclamos y acá estamos todos muy acompañados, por suerte, muy agradecidos también. ¿Y cuando explicás el por qué? ¿Cuándo te preguntan qué están haciendo? Y nosotros tratamos de contarle de un lado no tan cercano como es nuestra familia, sino de un lado más lo que tiene que ver con la justicia, las inseguridades, todas las cosas que nosotras tratamos de combatir en el día a día, en las parejas hoy en día. Así que tratamos de contarlo más desde ese lado y tratar de contar que fue un femicidio. No tan personal, digamos. Claro, no tratamos de no tocarlo tan personal porque es un día que realmente nosotros no quisiéramos estar viviendo, pero nos toca estar acá. Entonces, por una cuestión que tenemos nosotros con la sociedad y con nosotros también, ¿no? Como familia, el querer luchar y seguir para que esto no se repita. Evidentemente, esta energía también le da una forma ascendida a la lucha de Carla. Sí, sí. Porque si te quedás con esto que decís vos, el reclamo personal, el único, el dolor nada más. Claro, nosotros tratamos de tener, si bien cuando se atravesa algo así como familia te genera un dolor muy grande, que sinceramente ni siquiera sé si hay una palabra para explicar lo que se siente, tratamos de transformarlo y crearlo en una lucha, ¿sí? Si bien nosotros no sentimos que la ciudad tenga una conciencia increíble sobre lo que está pasando, no solo con Carla, con Valeria, con un montón de mujeres que hoy en día están atravesando situaciones de violencia, tratamos de hacernos ver y hacer mostrar que hay gente que está dispuesta a ayudar y que tiene ganas de colaborar y de empujar para que esto ya se termine. Si bien es algo, una lucha que viene con un periodo de tiempo muy largo, desde mucho antes que nosotros naciéramos, queremos dejarlo como legado y seguir luchando para las que vienen. Esta energía también es movimiento y es memoria, ¿no? Sí, 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 sin duda. Aparte de ver acá reunidas tantas chicas jóvenes que son las que hoy nos tenemos que empezar a formar con el tema de la familia, los amigos, tratar de formar a nuestros amigos con el tema del feminismo y demás, también está muy bueno que se acerquen y que nos pregunten qué estamos haciendo. ¿Qué están haciendo? ¿Explicarles a la gente cómo de alguna forma puede sumarse al movimiento? Y nosotros estamos haciendo lo que es arte, que es música, con murga, pero aún así tenemos las páginas y las redes sociales de Carla Figueroa, de las operaciones sociales, trabajamos mucho también con las organizaciones sociales, que es lo que está más en contacto con la calle, por así decirlo, ¿no? Porque hay muchos ministerios y todo, pero nosotros tratamos de estar más adentro de los barrios, ¿sí? Si hay una situación de violencia, alguna situación en la que sientan que no hay ayuda, siempre tenemos las redes sociales y movilizamos un montón para ahí. Tenemos las brujas del ritmo, las tamboras del viento, un montón de compas que están trabajando atrás de todo esto por una cuestión de humanidad y que no nos dedicamos desde entero a lo que es la organización de las leyes y demás, pero sí estamos atrás tratando de ayudar con todo lo que es la herramienta que tenemos. Pero las consultas no paran, ¿no? Siempre hay... Siempre hay acompañamientos a denunciar, acompañamientos con el tema de la mercadería, acompañamientos con el tema económico, tratamos de hacerle llegar información o de hacerle llegar alguna piba con alguna psicóloga, o sea, algo que le dé una herramienta, darle una herramienta que nosotros tengamos a mano para poder sacarla lo más rápido que podamos de ahí. ¿Crees que la justicia es un poco más empática con estas situaciones? No, yo creo que falta un montón, que nos falta un montón como sociedad, nos falta un montón como la justicia está muy, muy, muy perdida en estos casos. De hecho, hoy en día estamos organizándonos nosotros acá porque si no, nada pasaría. Entonces, por eso te digo, nosotros tratamos de trabajar más en los barrios, que es donde la justicia no llega nunca. Y bueno, vamos a tratar de que todo esto se genere todos los años, así como se hace también en el mural de Sofía, allá en la 33. Ahora tenemos acá al de Carla y vamos a seguir con toda la lucha que venga por delante, ¿no? Siempre acá. Hace mucho tiempo, papá. Gracias, gracias a vos. Gracias.